El chisme, esto es la famosa ventosa No, aquí la blanca La blanca La venta, la ventosa ¿Dónde es donde voltean los pinches, el aire, los trailers? La venta, adelante La venta contra la ventosa La venta, ahí está un puente grande, arriba Puente, puente de... Ajá, así como el que viste en el capeque A la verga todo A ver, espérame, primero pásame el chisme Sí, porque es muy chismoso ese Entonces es veracruzano Sí, es chismoso es veracruzano Sí, de ahí es El señor viene con su moto, tranquilo Entonces, este, hay un puente Ajá, ajá Yo lo subo el puente Sí, y ahí está la casolidera Ahí es donde voltean los carros Ah, ok Aquí nomás es, aquí a la blanca ¿Como cuántos pinches ventiladores hay? Uh, miles ¿Miles no te creo? Miles de ventiladores Ahí pueden De aquí hasta que haya Juchitán Ajá Ahí Vamos al pinche chisme